en el desafío de box en avances andrea habla sobre el rigor de la competencia que no las hace ver lo que han logrado refiriéndose a que no debe sentirse mal cuando lleguen al box de eliminación porque no quiere decir que hayan perdido algo sino que llegaron bien lejos entonces vemos que hay una discusión entre ricky por ese motivo el narrador habla de palabras de aliento o palabras para rendirse ricky habla de meterle algo en la cabeza a escudero que no ha podido entender algo pero escudero también le contesta y él dice que lo tiene bien claro y tal vez estén hablando de alianzas y de a quién van a sacar pero yo me pregunto si se refieren a sacar a alguien de su propio equipo más adelante hablan de sacar a alguien cuando no salen las cosas bien y muestran a zara mientras que si fuentes se refiere a que cuando no se dan las cosas se debe sacar a alguien y puede ser hasta en su propio equipo mientras que los vemos disfrutando de la cabalgata cuando julie lleva un sombrero y está al lado de rapelo daniel explica que puede salir may y que sería impresionante si llegara a ocurrir pero no tan sorpresivo porque algo se le puede quedar enredado o demorado en esa prueba finalmente no hay imágenes de la prueba como tal para tener una idea de qué ocurre qué tipo de prueba les pasaría y llega la pregunta de si cambiarán todo en ese box pues déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo